Otra vez maestro De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, ay, ay Otra vez como tú sabes maestro Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Ay, canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Y señor Gracias.